Hola amigos, la guerra de quinta generación ha multiplicado los campos de batalla y sobrepasado el límite de los ejércitos tradicionales. Sobre las características de estos conflictos que han sido denominados guerras de la posmodernidad, tratará este vídeo. Dale like si te gusta y sigue conmigo. Ya los estados no son los únicos implicados en combatir. Ahora celulares y computadoras pueden protagonizar ofensivas. Las guerras de quinta generación resultan una realidad cotidiana en varios países. No son exclusivas de los ejércitos ni se hacen solamente con armas de fuego. Entidades estatales y no estatales en forma de redes, individuos super empoderados y grupos dirigen agresiones totalmente nuevas en el mundo de los conflictos. Se mantiene como estrategia de generaciones anteriores el desgaste sistemático y la aniquilación fulminante con el uso de tropas militares, pero se suman los ciberchoques con el uso masivo de hackers, campañas de desinformación y propaganda para el desgaste de la voluntad política y la parálisis del sistema social. Las guerras de quinta generación, al no ser necesariamente entre dos estados, implican el uso de ataques terroristas, la estimulación de la delincuencia y guerra de desinformación. Todos usados de forma combinada para alcanzar los objetivos políticos a costo muy bajo y se compara con las campañas militares que se llegaban a cabo hasta la Segunda Guerra Mundial. Las guerras de quinta generación tienen características muy distintas a las anteriores, por ejemplo, son irrestrictas y ya no pueden regularse a través de métodos tradicionalmente militares. Ahora, la diplomacia, la amenaza, el ataque a civiles y sus instalaciones, así como la coacción jurídica y guerra de redes aparecen por igual en el escenario. En emisiones posteriores estaremos abordando las distintas aristas de esta guerra de quinta generación, por lo que si desea conocer más sobre este tema, suscríbase al canal y demás redes sociales. Ponga en los comentarios otros elementos que cree importantes en las generaciones de conflictos que no hayan sido puestas en este video y comparta para que todos puedan conocerlos. Un saludo y nos vemos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!